¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Bueno, si quieres saber, sigue siguen los periodistas de de Panamá hablando de soberbia, hablando pues, de que Panamá es lo mejor de la mamá de la mamá eh, caramba no, la verdad no nada es inentendible miren hermanos eh Panamá es una selección que está creciendo mucho aplaudimos mucho su crecimiento pero hay muchos comentaristas y repito, vamos a hacer más videos pero tenemos que hablar de esto de la soberbia y de los periodistas panameños porque mucha gente se confunde hace futuramente lo de lo de Panamá siendo pues, la mamá a los pollitos en CONCACAF en Centroamérica más que nada en Centroamérica es verdad, es una realidad Mister Popo y compañía por ejemplo quieren irse a jugar a Comebol y a lo mejor a lo mejor tienen razón porque tienen que aprovechar el momento donde están arriba y sacar pecho es justo es justo perfecto pero se puede malinterpretar por el fanático empedernido de CONCACAF porque hace no mucho todos estos hermanos que tiran de soberbia se burlaban de México que México es un soberbio que México es el otro miren qué asco qué asco dan los medios de comunicación de Panamá y también los youtuberos eso no representa al pueblo panameño me han llegado un sinfín de comentarios diciendo que obviamente eso no representa a Panamá inclusive en las publicaciones donde aluden a que Panamá es superior mucha gente de Panamá dice no eso no lo representa a la vez tenemos que hablar de fútbol simplemente fútbol porque también hay mucho hermano panameño que dice bueno lo de los soberbios periodistas y Mr. Popo youtuberos es una mierda pero también tenemos que celebrar que somos los mejores hay formas de celebrar y decir que Panamá es la mejor de Centroamérica y lo es ahora estos pseudo periodistas o pseudo personajes de Dragon Ball como Mr. Popo todos lo hacen por vistas por likes y a lo mejor tal vez se lo crean pero sería un pecado si se lo creen si creen todas las estupideces que hablan porque hoy Panamá es una selección que está creciendo pero no ha ganado nada solamente hay un mundial a Panamá le hace falta mucho trabajo y estoy completamente seguro que si usted le pregunta a Thomas Kittensen quien piensa de lo que hablan los periodistas y youtuberos de Panamá se va a enojar mucho porque para él es trabajo trabajo y más trabajo pero pregúntense amigos la verdad es bueno decir que Panamá es la mejor de Centroamérica ser soberbio ser altanero ser chocantes eso está bien porque hay formas uno puede decir el fútbol de Panamá es el más vistoso el más atractivo el que mejor se disfruta de Centroamérica y todo el mundo diría que sí guatemaltecos nicaragüenses salvadoreños hondureños mexicanos colombianos la verdad diría que sí porque los resultados lo avalan porque los jugadores que tienen ahí lo avalan hermanos este video es un poco complicado es un poco difícil pero yo les pido hermanos que se suscriban que nos apoyen para que el canal sea creciendo si eres de Panamá si eres hermano futbolero suscríbete deja tu like 25 suscriptores más porque estoy completamente seguro que estás orgulloso de tu equipo si eres panameño panameña estás orgulloso de orgullosa de todo lo que ha hecho Panamá y tenemos que reflejar esto tenemos que hablar de esto del buen trabajo de Panamá pero no ser soberbios no caer en la soberbia no caer en algún tipo de provocación innecesaria innecesaria entonces hermanos suscríbanse dejen su like para que el canal siga creciendo 20 suscriptores más es la meta aquí en en Panamá en México en Estados Unidos suscríbanse dejen su like 25 suscriptores más en YouTube ¿qué opinan de Panamá? ya es justo decir que es uno de los protagonistas de los gigantes de CONACAF es el equipo que mejor juega al fútbol de Centroamérica creo que el 99.9% de la gente diría que sí ahora decir que van a ir a jugar a Sudamérica que es el mejor de lo mejor y que no hay rival eso ya es eso ya es creo que extremista y un poco irrespetuoso hasta atrevido porque en el fútbol de CONACAF ni México ni Estados Unidos ni Canadá todo el tiempo ganan es una ruleta rusa de emociones con CACAF es hermosa la confederación tiene sus cosas cosas bonitas y cosas malas pero vamos a quedarnos con eso con el fútbol de Panamá con Thomas Kielsen con los muchachos a ver después de seguimos en Facebook Instagram TikTok Twitch Twitter todas las redes sociales también aquí abajo el enlace se lo vamos a dejar para que nos sigan síganos por favor compártan el contenido compártan el contenido eso nos ayuda muchísimo gracias hermanos de Panamá de mis amigos de Román Tistá y la voz de la monarquía del bebé te quiero se me olvidaba se me olvidaba el ascenso de Panamá ha sido meteórico repito sería muy estúpido en esta parte ponernos aquí a debatir y decir que no no si Panamá es la mejor de Centroamérica eso se sin lugar a dudas el fútbol repito y también en la Copa América en la Copa América le fue a ganar a Estados Unidos en su casa avanzó la siguiente ronda y con esto sin lugar a dudas sorprendió Panamá sorprendió porque hizo lo que México no pudo hacer hizo lo que Estados Unidos no pudo hacer y solamente Panamá y Canadá dieron la cara por CONCACAF Panamá es una gran selección yo lo he dicho aquí en muchos vídeos yo soy un fanático un enamorado del fútbol de Kogo Carrasquilla para mí es el mejor jugador de Centroamérica y uno de los mejores de CONCACAF tiene jugadores como Andrade que se lesionó primero de ellos se recupera a Cuti Mosquera tiene a Marco Lamín Murillo tiene a un Puma Rodríguez imperial a un Príncipe Ismael Díaz tiene al Fulo Martínez que gracias a Dios se recuperó miren línea por línea Panamá es una selección top y su fútbol va en ascenso hoy por hoy pues el ranking FIFA ranking CONCACAF le hicieron no jugar Liga de Naciones esperar solamente a quien se mete para pelear a Copa Oro esta selección crece y crece y crece y crece va por más siempre me encanta como Thomas Kessensen expone la verdad y quiere que el fútbol panameño se limpie el mismo Barcelona se fijó en su en su básicamente en su editor de video el que bueno el analista de video perdóname el que analiza los partidos de Panamá y se lo llevó al Barcelona hoy el Barcelona cuenta con un ex entrenador o un ex analista táctico de Panamá que está hablando con Hansi Flick lo de Panamá es excepcional jugadores por cualquier parte del mundo y si porque ese comentario que me dejó muy perplejo pero sobre todo en acuerdo que me dicen Eder nos decimos muchos hermanos panameños Eder déjanos festejar déjanos celebrar claro pero con no con este tipo de cosas de los periodistas panameños o Mr. Popo o las cosas esas así que soberbia no hermanos panameños celebren disfruten se lo merecen a ese panameño que es relax tranquilo que no se pelea en los comentarios de Youtube o de Twitter o de una de una parte ahí tenga mi tío Pabliño mi tío Kering le mando un saludo a mi tío Kering a mi tío Helio a mi tío Helio Palacio a mi tío el cariño de deportes a mi tío Jeff Rivantes a mi tío Leonel Scaloni a toda la gente hermosa de Panamá a mi tía milagros a nuestra tía Erika saludos a ellos a ellos que son amantes de Panamá y que disfrutan el fútbol en silencio pero también con orgullo a ellos celebren esto porque después de lo que vimos en Liga de Naciones de Guatemala de Honduras El Salvador Jamaica pues tú no ves el fútbol que despliega Panamá y es caviar Panamá es caviar y repito se dice y no pasa nada hondureños salvadoreños guatemaltecos mexicanos yo que soy mexicano lo acepto y lo aplaudo así debe de ser es un ejemplo a seguir en Centroamérica pero debe de mantenerse y ir al mundial y por lo menos llegar más lejos ya llegó al final de una copa oro hay que ganarla hay que ganarla México hay que ganarla México hay que ganar algo para que esto no solamente sea palabrería sino también sea real suscríbanse señores y este bendiga Panamá un saludo